Así te estés iniciando en el Seguro Médico o quieres repasar lo que sabes, estás en el lugar correcto. Cuanto más sepas sobre el Seguro Médico, más fácil será para ti tomar decisiones sobre tu salud y ahorrar dinero en tu atención. Empecemos. El Seguro Médico te ayuda a pagar la atención médica que recibes y los servicios para cuidar tu salud. También te ayuda a ahorrar dinero en caso de que recibas atención por una lesión o enfermedad. El Plan de Salud ayuda a pagar las visitas al médico, el hospital, los medicamentos recetados y mucho más. Todos necesitaremos usar el Sistema de Salud en algún momento, ya sea para atención de rutina o servicios de emergencia. El Seguro Médico protege a las personas de pagar el precio total por esa atención. Una vez completada, la inscripción en un Plan de Salud, el miembro y la Compañía de Seguro Médico pagarán en conjunto las visitas al médico o a la sala de emergencias, medicamentos recetados, vacunas anuales y chequeos. Esto es lo que se llama costo compartido. Hay otros términos que hay que conocer al elegir un Plan de Salud. Repasemos algunos de los más importantes. El primero es la Prima. Esta es la cantidad que se paga mensualmente a la Compañía de Seguro Médico por el Plan de Salud para mantener activa la cobertura de salud a fin de ayudar con las facturas médicas y otros gastos de atención. Existe la posibilidad de recibir asistencia financiera para pagar la factura mensual. Este tipo de asistencia se denomina subsidio o crédito fiscal para la prima. El subsidio hace que el plan sea más accesible. La mayoría de las personas optan por utilizar el subsidio para pagar la factura mensual, lo que reduce el monto que se debe abonar. Algunas personas califican para recibir un subsidio lo suficientemente alto como para abonar la prima mensual completa y no pagos mensuales. Una vez que obtienes un Plan de Salud, existen algunos términos diferentes que explican cómo y cuándo hay que pagar. El deducible es la cantidad de dinero que se paga por algunas consultas al médico, medicamentos, recetados y otros servicios de salud antes de que el plan comience a cubrir parte de las facturas. Una vez que se ha llegado al deducible, la cantidad que se paga por los servicios de atención médica generalmente se reduce. Hay algunos servicios de atención médica que paga la Compañía de Seguros incluso si no ha llegado al deducible, como chequeos anuales, vacunas, algunas pruebas de detección de cáncer y análisis de sangre. Estos servicios están a disposición de los miembros sin costo adicional. Es posible que la Compañía de Seguros pueda ofrecer ciertos servicios sin gastos de bolsillo. Los gastos de bolsillo, también denominados copagos o coseguro, son la porción de la consulta al médico o del medicamento recetado que paga el miembro. Funcionan de la siguiente manera. Supongamos que has llegado al deducible. En la próxima visita al médico, en lugar de pagar el precio completo, se hará un copago. Se trata de una tarifa fija que se paga por la atención después de haber llegado al deducible. Si el plan de salud tiene un copago de $25 por consultas al médico de atención primaria, ese es el precio fijo que se pagará por cada consulta de atención primaria. Es posible que también haya que pagar un coseguro. En lugar de una tarifa fija, como el copago, el coseguro es un porcentaje de la factura total. Por ejemplo, si el plan de salud requiere un coseguro del 20% para las visitas al médico de atención primaria, ese es el porcentaje que se pagará. El plan de salud pagará el 80% restante. Por lo tanto, si la factura es de $100, se pagaría el 20% de eso o $20 y el plan de salud pagaría el 80% restante o $80 por los servicios cubiertos por el plan. ¿Por qué es importante esto? Porque el plan también tendrá lo que se llama un máximo de gastos de bolsillo. Este es el monto máximo que se pagará todos los años por los servicios médicos cubiertos. Por ejemplo, el plan podría tener un máximo de gastos de bolsillo de $4,000. Eso significa que una vez que se llegue a ese máximo, en este caso $4,000, por los servicios de atención médica, la compañía de seguro médico comenzará a pagar el 100% de los servicios médicos cubiertos durante el resto del año, sin gastos adicionales para el miembro. El plan de salud también determina cuáles deben ser los costos normales de la atención. Esto se llama la cantidad permitida. El plan de salud sólo pagará esta cantidad por la atención. Eso nos lleva a los siguientes dos términos para recordar. Dentro y fuera de la red. Los médicos de la red tienen un acuerdo con la compañía de seguro médico para brindar atención. Estos médicos también tienen acuerdos para los montos que pagará el seguro por atención y servicios. Los médicos fuera de la red no tienen acuerdos con la compañía de seguros. Según el plan que tenga el miembro, esto no significa que no sea posible ver a un médico que se considere fuera de la red, pero significa que probablemente el miembro tenga que pagar más por esos servicios si lo hace. Al consultar a un médico dentro de la red del plan, el médico no te cobrará más de lo que pagará el plan de salud, que es la cantidad permitida. Pero el consultar a un médico fuera de la red es posible que te cobre más y que el miembro tenga que pagar la diferencia. Ahora que ya conocemos algunos términos comunes del seguro médico, hablemos de dos tipos de planes. Hay dos tipos principales de planes de salud, HMO y PPO. Los planes HMO a menudo tienen costos mensuales más bajos, además de un médico de atención primaria que ayuda a administrar la atención. En un plan HMO, hay un médico de atención primaria que coordina la atención y orienta a los miembros para transitar el sistema de atención médica y los deriva a otros médicos o especialistas, cuando sea necesario. La mayoría de los planes HMO cubren solo las visitas a médicos dentro de la red del plan. Generalmente, los servicios y las visitas que se consideran fuera de la red no se cubren, excepto que se trate de una emergencia. Los planes PPO tienen más flexibilidad. Esto significa que se pueden visitar a médicos dentro y fuera de la red y no necesitan referidos del médico de atención primaria. Pero a menudo significa que los planes PPO tienen costos mensuales y gastos de bolsillo más altos para determinados servicios. Ahora, veamos cómo se clasifican estos planes. Los planes de seguros médicos se dividen en cuatro niveles, bronce, plata, oro y platino. Hay planes HMO y planes PPO en donde puedes elegir el plan que se adapte a tu presupuesto y necesidades. Esto es lo que hace que estos planes de salud sean diferentes. Los niveles determinan cómo el miembro y su plan dividirán los costos de la atención médica. En general, los niveles altos como oro o platino también tendrán primas más altas o costos mensuales. Pero la cantidad que se paga al ir al médico al comprar medicamentos recetados o ir al hospital será menor. Los deducibles copagos y coseguros, en general, también serán más bajos al elegir un plan dentro de un nivel más alto. Los niveles más bajos, como bronce y plata, tienen a menudo costos mensuales más bajos. Pero es posible que haya que pagar más al ir al médico o comprar medicamentos recetados. Eso significa que es probable que los gastos del bolsillo sean más altos. Sin embargo, según tus ingresos, es posible que califiques para un programa especial que sólo está disponible en los planes plata a fin de reducir los gastos de bolsillo. Eso significa que ahorrarás dinero en copagos cuando necesites ver al médico. Pero recuerda, sólo está disponible en los planes plata y la elegibilidad está determinada por tus ingresos. Los niveles facilitan comprar los planes del seguro médico para que recibas la atención que necesitas a un precio conveniente. Ten la seguridad de que el nivel que elijas no afectará la calidad de la atención que recibas. Afectará principalmente lo que cubre el seguro médico cuando necesites atención. Cuando seleccionas un plan de salud, hay varios factores que debes considerar además del costo. Estas son algunas preguntas a tener en cuenta. ¿Puedo seguir yendo al mismo médico y hospital? ¿Qué medicamentos están cubiertos? ¿Qué farmacias están en la red? ¿Qué servicios especiales se ofrecen para ayudar a controlar mi salud? ¿Qué cosas adicionales están disponibles con mi plan? Seleccionar un plan de salud no es sencillo, pero responder preguntas como estas te ayudará a tomar la mejor decisión para ti y para tu familia. Para obtener ayuda adicional, incluidos otros recursos útiles para adquirir cobertura, visita GetCoveredFlorida.com.